Los Latin Kings son una de las pandillas criminales más peligrosas en este país. Durante años han operado en distintas partes del territorio nacional, pero en un pequeño poblado de Michigan, las autoridades acaban de dar un fuerte golpe al grupo responsabilizado de múltiples crímenes, como nos explica Lucía Burga. Duro golpe a los Latin Kings, una de las pandillas hispanas que siembra más terror en el país. 31 presuntos miembros de la banda enfrentan una acusación formal de un jurado investigador. Entre los cargos está el tráfico de drogas en Holland, Michigan, pero eso no es todo. Enfrentan cargos por intento de asesinato, disparar desde un vehículo, lanzar bombas incendiarias. Todo es parte de la investigación y ahora hay personas responsables por esto. Tras una investigación estatal y federal, 29 presuntos miembros de la pandilla están tras las rejas, incluyendo a Nicolás Bernal y Francisco Martínez Jr., los supuestos líderes del grupo. Un individuo fue arrestado en Phoenix, Arizona. Prácticamente lo bajamos del avión cuando ya había abordado. Según las autoridades, los Latin Kings se han convertido en una organización criminal de largo alcance que continúa activa en varios estados del país, como Michigan, Wisconsin, Illinois, Nueva York, Connecticut y Florida. Los reyes latinos, como se les conoce, son mayormente de origen mexicano y centroamericano y cuentan con más de 100.000 miembros en todo el país. Surgieron en el área de Chicago y Nueva York, pero sus tentáculos llegaron a Michigan en los años 90. Hemos estado lidiando con este grupo por 25 años. Les hemos asestado un gran golpe. Y mientras las investigaciones avanzan, las autoridades de Holland solo tienen un mensaje para los pandilleros. Dicen que su reino de terror y sangre no seguirá impune. Bueno, y muchos de los miembros de los Latin Kings que enfrentan una acusación formal tienen antecedentes criminales y han sido arrestados anteriormente, pero luego fueron liberados por falta de pruebas. Parte de la historia reciente de la ciudad de Holland ha sido plagada por violencia de las pandillas. Sus habitantes dijeron basta ya y las autoridades parecen haberlos escuchado.